¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo episodio de La Otra Cara del Finde. Antes de nada, chicos, quiero pediros perdón porque lo subí bastante tarde, vale, lo estaréis viendo seguramente de jueves y ya sabéis que me mola subirlo de martes o miércoles. Lo bueno de esto, que metí alguna cosina que pasó en tres semanas así, fresca, salseante, que gusta Arbeloa, que os gusta a vosotros, que nos gusta a todos. Tengo que deciros, chicos, que el capítulo de la semana pasada no llegó a los 723 likes. Creo que en parte culpa mía porque subí dos vídeos el mismo día y dijo YouTube, oíste crook, con uno va sobrado. Entonces, debió de avisar del primero y el segundo, que era este, pues dijo, no, no aviso y la peña, pues que se joda, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el vídeo quedó estancado por debajo de los 3.000 views y por debajo de los 650 likes. O sea que en este, voy a dejaros abajo en la descripción ese capítulo, por si lo queréis ver, junto con un vídeo que grabé con Spursito, que creo que pasó tres cuartes partes de lo mismo, que bien siendo que YouTube dijo, eh, crook, hoy no te aviso a los subs y que se jodan, ¿sabes? Entonces os lo dejo abajo y un videazo también haciendo toques en el mar sobre una tabla de surf gigante, ¿vale? O sea, muy pepino, muy pepino. Y quiero que lleguéis a los 723 likes en este vídeo, crooks, para que yo vea que, eh, que empujáis fuerte, eh, que empujáis fuerte porque últimamente el canal está en la mierda de views. Yo no sé si es porque estáis desámenes o porque YouTube pasa de todo, o no sé por qué, o porque Arbeloa me echó el mal de ojo, no lo sé, pero está en la mierda de views. Así que, chavales, demostrad que reventáis esto con 723 likes. Sin más dilación, chavales, vamos a empezar a mover la bola. Venga, vamos a empezar con el salseo. Hay bastante variedad, creo que os va a gustar. Y vamos a empezar por una auténtica leyenda, yo creo que todo el mundo lo conoce, y, eh, Francesco Totti, que este fin de semana pasado, chicos, colgó les botes. Al menos, al menos en principio, porque vi alguna filtración por ahí de que igual se estaba pensando ir a jugar a otro equipo, pero hay que esperar a ver si se confirma o no. La cuestión, Totti dejó la Roma, una despedida brutal, o sea, yo hielo más heavy creo que en cuanto a despedidas de un jugador B, ya sabéis que tuvo más de 20 años en la Roma, eh, no sé cuantísimos, no sé si tuvo 18 de capitán o una cosa así, o sea, muy heavy, la verdad que hay una leyenda Totti, con lo cual, bueno, evidentemente, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis de Totti. O sea, jugadorazo de la hostia, rechazó ir al Madrid, bueno, un escándalo, o sea, que la noticia para abrir, evidentemente, era esta. Totti se retira y desde aquí y el capitano, tío, o sea, crack de crux. Entramos con una afición, vamos con la afición del Brownby, que los pillamos ahí en un cántico, en un parque del Free, del Chill, tranquilamente. Yo no quiero sugestionaros ni quiero haceros que escuchéis algo que a lo mejor solo escucho yo, pero a mí esta canción que se están marcando aquí, cantando unos, cantando otros, tíos, a mí me suena como la Macarena. En comentarios, tíos, ya sabéis que cada cosa que yo diga podéis vosotros abajo opinar o incluso añadir datos, ¿vale? Pero es que a mí me suena como la Macarena. ¿Qué opináis? Y hablando de temas musicales, chicos, es que esta tenía que sacarla porque lo está reventando, literalmente, lo está petando. El Papu Gómez, la canción del Papu Gómez, o mejor dicho, el baile del Papu Gómez. Vamos a verlo ahí. ¿Vais a decirme que no vais a llegar a los 723 likes después de tan tremendo baile? Por favor, chicos, reventalo, ¿eh? Fuerte, fuerte ahí. Ahora vengo a hablaros de una cuenta de Instagram que tenéis que seguir sí o sí. Bueno, no hay una cuenta cualquiera, hay una cuenta de Patrice Hebra. Y es que me parece un auténtico genio. Está subiendo unos videazos, cantando, bailando y demás, que, o sea, 100% recomendable. Sube prácticamente un vídeo cada día y un, o sea, es que hay un crack. Simplemente quiero que veáis este y, por ejemplo, me parece un crack. Calma tu corazón, calma tu corazón. Yo incluso comienzo, ya te quedas muy smiley. ¿Por qué? Porque es el domingo. Si tienes un examen, si tienes un día importante hoy, te voy a hacer sentir relajado. Crack de cracks, ¿eh? No me fastidéis, o sea, yo un genio, ¿verdad? Dios. Vamos ahora mismo a Perú, ¿vale? Un partido tranquilamente allí, coge el árbitro, llega un momento en el cual decide que tiene que expulsar a un jugador. Este jugador se enfrenta con el árbitro y pasa esto. El árbitro de este cortejo, ven ustedes el árbitro, está de enero en este escenario, ¿no? Un poco ilusual. Y la reacción también. ¿Por qué? Porque expulsó a este jugador, a Luis Luna, victoria. Toma patadón de propina, Kruk. ¿No querías solo la roja? Pues te meto una patada que te dejo, vamos, más fresco que una malva. Ya lo que hay, manes. Cuando protestes una roja, el árbitro puede calentarse y aplícate el IVA. Marches calentín para el vestuario, un partidín o dos. Expulsado y para encima con la cara pintada. Ya lo que hay. Para la próxima no protestes, Kruk. Kruk, ojito con lo que viene ahora. Totiu, Casillas, marcando pecto, megáfono en mano y aliala en el pueblo. Un crack de Kruk, canteranu, por si no lo sabéis, chavales. Ya sabéis que Casillas y canteranu del Sporting de toda la vida. Y bueno, pues ahí lo veis. En plena faena, marcándose... Bueno, un poco de fiesta también, joder. Se lo merece. El santo se merece todo. O sea que desde aquí, Iker, reviéntalo. Y si ves este vídeo, déjame like. ¿Recordáis la gantesca obra de arte que fue el busto de Cristiano Ronaldo? Pues el creador de semejante aberración no tuvo suficiente y decidió que tenía que hacer lo mismo con Gareth Bale. La madre que lo parió, que plantó medio cardí un busto de Gareth Bale que, bueno, juzgar vosotros en comentarios. Porque a mí el pavo este me deja con el ojete como... No sé, tío, me deja el ojete rotu, tío. Porque literalmente el nota... O sea, es que no se parece en nada. O sea, a mí no se me parece en nada. Ni el de Cristiano ni este. O sea, vaya artista, amigo. Jubílate que alguien y dé dos millones de euros o cinco. Y no, 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 no hagas más. No, no hagas más. No, no hagas más. Está bien. No hagas más. Y para cerrar, chavales, os voy a dejar un golazo de la sub-20 que se os va a quedar la nutria golpeteándoos la cara. O sea, escandaloso. Y se va a terminar. Para el bleu, es el máximo. Hay un soutieno ahí. Hay un aider. O sea, lo primero sale de allí, de la esquina como puede, y luego dice, ah, vale, pues voy a chuparte la escuadra en la segunda, ¿vale, porterín? Ahí te lo dejo. Vale, chavales, como soy medio retrasado, este se me olvidó grabar lo que ven siendo en 2.0. Entonces os lo traigo así, ¿vale? Por lo menos escucháis mi dulce voz. Esto pasó en la final de la Copa de Portugal. Una manera un tanto diferente de llevar la pelota al árbitro con la versión 2.0 de El Duende Verde, ¿vale? O sea, un dron con un tío encima. Y la verdad que iba bastante alto, ¿eh? Bueno, chavales, y hasta aquí la otra cara del fin de... Espero que os haya molado. Espero que partáis el like. Y si sois nuevos, que os suscribáis y que deis a la campana para que a lo mejor YouTube, ¿eh? A lo mejor YouTube decida avisaros, ¿vale? Y diga, hey, chavales, que Lopi subió vídeo, que podéis ir a ver. Gracias, YouTube, gracias. Nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos. Y recordad que tenéis abajo todas mis redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, Periscope, Mamascope, Nutriascope y todo lo que acabe en Cope. Y además, el vídeo con el pulsito y el anterior episodio de esta serie. Partidlo, hermanos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gol del bicho! ¡Cuando cae la espalda! ¡Marco el bicho! ¡El bicho no falla! ¡Marco el bicho! ¡Marca Cristiano! ¡Marco el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡El bicho la levanta! ¡Marco el bicho! ¡Tita el colegiado que no hay nada! ¡Marco el bicho! ¡El bicho, chútala! ¡Marco el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marco el bicho! ¡Natriz del bicho! ¡Marco el bicho! ¡Ay, mi madre! ¡Marcó el Madrid! ¡Gol del bicho! ¡Vigor!